Muchas gracias, señora presidenta. Resulta pertinente la iniciativa que ha defendido el señor Sánchez del Real, promoviendo medidas ante el preocupante incremento de los delitos contra la propiedad privada que provocan los denominados ocupas, que además han añadido a la palmaria ilegalidad de usurpar propiedades, la de aprovecharse de la lentitud de los tribunales de justicia y prolongar su asalto a los inmuebles, que con el paso del tiempo suelen acabar desguazados para desesperación y gran desembolso de quienes son víctimas de mafias organizadas en diferentes puntos de España. Señorías, quiero felicitar a los proponentes porque con su interpelación al Gobierno en el pleno del pasado miércoles parece que el Ministerio del Interior han despertado del sopor y tomado cartas en el asunto, ya que al día siguiente publicaron un protocolo aclarando que ante los allanamientos de morada y usurpaciones de vivienda, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil podrán proceder al desalojo inmediato sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante. No obstante, y ante el indudable aumento de la actividad OCUPA, reflejado en estadísticas oficiales, comparto plenamente la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y que los españoles nos dotemos de legislación actualizada para acometer con efectividad la solución a este problema, que afecta a zonas urbanas y rurales y que, en no pocos casos, acaba dilatándose en el tiempo para desesperación de los perjudicados. Y de ahí mi voto favorable tanto a la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal como a la actualización del Código Penal a los que insta esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Mazón Ramos.